Salió el ranking mundial de universidades, como siempre, con Harvard a la cabeza y sin ninguna colombiana entre las primeras 500, lo que indican los indicadores. El ranking académico de universidades del mundo para 2015 ubica a la Universidad de Barcelona en el puesto 187, la de Buenos Aires en el puesto 192, la Autónoma de México en el puesto 221, la Autónoma de Madrid en el puesto 282 y el Politécnico de Valencia en el 376. Esto indica que en un solo idioma no hay educación de talla mundial. Esto es lo que indican los indicadores.